El incendio se originó por ahí de las 12 de la mañana del lunes, en lo que es la colonia central. Yo voy llegando a esa colonia como comerciante, no conozco a nadie, no le debo a nadie. Yo quisiera que los vecinos de ahí si conocen quién pudo haber provocado el incendio, que si tienen alguna, alguien que me, o sea que puedan denunciar, que ayudarme con la denuncia. ¿Cuánto tiempo de vehículos son? Es una 2008 Explorer y es un 2006 Chevrolet Dublander. ¿Qué valor tienen cada vehículo? Pues aproximadamente entre los dos vehículos son unos 15 mil dólares más o menos. ¿Cuánto tiempo tenían de ahí de estar los vehículos? Tenía uno, tenía un día y los demás tenían una semana. ¿No tenían ninguna falla eléctrica? Es lo que quisiera que un perito determinara para también no maljuzgar a alguien, ¿verdad? O sea que determine un perito o alguien calificado que me ayudara a investigar ahí, para no denunciar o maljuzgar para el incendio. ¿Usted lo sospecha de alguien que pudiera haber cometido o eso? No, no tengo enemigos, no tengo a nadie con quien apuntar. ¿Ese lugar de quién es? Ese lugar lo acabo de comprar, lo estoy pagando, pero yo soy nuevo en esa colonia, no tengo ningún incidente con ningún vecino, no los conozco siquiera. ¿Ya tienes tiempo dedicándote a esto? Sí, de la venta de carros son más de 5 años, en otro tipo de negocio más de 15. ¿Y en qué te había sucedido esto? No, no, no. Robos sí, robos como cualquier otra persona, pero un ataque así de incendio pues no. ¿Entonces es extraño que te avisaron horas después del incendio? Este, no, no, o sea, el avisarme a XO es normal, lo que no tiene sentido es la hora del incendio, porque yo coloqué el último vehículo a las 5 de la tarde, me avisan a la 1 de la mañana, 1 y media. Si hubiera tenido una falla mecánica pudo haber sido 8 o 9 de la noche, más temprano.